presionar el botón que dice Pública y edita tu anuncio que está del lado superior derecho para llegar al panel de control y poder entonces accesar a el interior de la construcción de nuestro anuncio en aihielo.com. Ven allí, donde dice Actualiza o edita tu anuncio, va a colocar el usuario del anuncio, la contraseña y van a accesar al interior de lo que es el panel de control del anuncio de aihielo.com. Ya en el interior del panel del control del anuncio, del lado izquierdo, hay unos botones con unas letras en color azul y en el sexto lugar tiene allí el ítem de la aplicación móvil UBIS. Usted va a presionar allí para que los lleven entonces al interior de la construcción del anuncio. Ya estando allí, pueden ver que hay una información que es bien importante en la LEA donde señala los tipos de anuncios que nosotros podemos obtener dependiendo del anuncio que se haya colocado de aihielo.com porque estas dos plataformas están relacionadas una con la otra. Tenemos el anuncio super, entonces el anuncio super te habla de que con este anuncio puedes obtener una notificación push, esa información la vamos a ver más adelante, cada 30 días a un máximo de 50 personas dentro de tu público. Con el anuncio ultra que tenga colocado pues en aihielo.com va a poder obtener una notificación push cada 7 días en un máximo de 100 personas dentro de tu público y con el anuncio pro va a poder obtener una notificación push por día a todo el público dentro de la aplicación. Después entonces ustedes allí presionan el botón color verde para que los lleve directamente a lo que es el backing del anuncio. También podemos accesar directamente desde Google a través del link de uvis.móvil y nos va a llevar entonces a lo que es la plataforma de esta aplicación móvil. Pero en este momento estamos ingresando directamente desde el anuncio de aihielo.com Aquí tenemos el backing del anuncio donde nos señala pues qué tipo de anuncio es el que vamos a tratar en este momento, el ID del anuncio, en este momento pues los seguidores que tiene ese anuncio y su fecha de vencimiento. Dentro de esta información vamos a manejar la información de la compañía, vamos a ver cómo se colocan los banners, si el cliente pues va a querer publicar una promoción y la relación, una nota que hay ahí de la relación que existe entre iYellow y uvis. Uvis es una aplicación móvil que va a estar dentro de la estructura del anuncio de aihielo.com. Debemos de tener esto muy claro, la única forma para que un cliente tenga presencia dentro de la aplicación móvil de geolocalización denominada uvis es a través del montaje del anuncio de aihielo.com. La próxima lámina pues vemos allí pues el interior de lo que es el anuncio donde está colocada la información de la compañía, el nombre de la empresa, de qué país es, de qué ciudad, del estado, su dirección exacta, su barrio. También tiene lo que es el teléfono, el correo electrónico, su sitio web en el caso de que lo tenga. Las categorías a las cuales está seleccionado pues este cliente puede tener oportunidad de colocarlo cuando se hace el montaje del anuncio en dos categorías relacionadas con la actividad o el objeto comercial de la empresa. Si el cliente tiene Facebook o si el cliente tiene Twitter pues también va a aparecer allí la información de este cliente. En la próxima línea vamos a observar también el resto de la información que tiene colocado allí que es la latitud y la longitud que con esto lo da automáticamente el sistema a través de Google Maps es que nos va a mostrar dónde está localizado este cliente, este comercio. Cada vez que nosotros hagamos una modificación a la estructura ya sea del anuncio de aihielo o de uvis debemos de guardar la información. ¿Para qué? Bueno, para que quede registrada en ese momento dentro del sistema. En la próxima línea vamos a ver pues el ítem de lo que es el banner. Ahí podemos colocar dependiendo del tipo de anuncio las fotografías del banner principal o otro tipo de fotografías que van dentro de la estructura del anuncio. La forma de cargarla es con la misma logística que se cargan los anuncios de aihielo. Allí pues nos dan unas recomendaciones de cuál sería la medida de estos anuncios y en cuál de las extensiones deberíamos de montar los anuncios. En la próxima línea podemos completar la información de que, bueno, nos dicen cómo traemos desde nuestro PC. Después podemos arrastrar la imagen para pues agregar los archivos e ir iniciando la carga, ¿no? Esto se puede hacer de manera selectiva, uno a uno, lo pueden hacer pues el montaje de varias imágenes a la vez y el sistema pues las va tomando y las va montando. Después nosotros las vamos acondicionando con el botón azul donde dice recortar imágenes. El sistema te recomienda que las imágenes no deben de ser mayores de 3 megabytes y las medidas deben de ser entre 500 por 250 píxeles. Bien importante que estos formatos que están permitidos se utilicen porque si no el sistema no te va a tomar las imágenes y no las va a cargar. Muchas veces nosotros nos quedamos como que allí parados. Bueno, ¿y por qué el sistema no nos ha tomado esta imagen y no lo rechaza? Es porque simplemente no estamos cumpliendo con los requerimientos que el sistema nos está solicitando. Vamos ahora con la propia imagen. En la próxima lámina vamos a hablar de la promoción. Aquí también tenemos la oportunidad de colocar la promoción pues que el cliente desee realizar. Vamos a colocar el título, normalmente se coloca pues el título que esté relacionado con la promoción que se vaya a hacer en ese momento, que el cliente vaya a determinar. O si no también pues el nombre de la empresa y pues la descripción de la promoción que está ofreciendo. En este caso pues este señor es distribuidor de frutas, hortalizas, vegetales que vienen directamente desde la Colonia Tobar. La Colonia Tobar es un lugar en Venezuela que parece que estuviese en una pequeña Alemania, ¿no? Porque pues allí las mismas personas que viven dentro del sector que hace muchísimo frío porque es una montaña, son los que siembran pues y son los que recogen y después comercializan los productos. Allí también te da la oportunidad de anunciar tu promoción y colocar pues si es una promoción especial, si es una oferta especial. Estos son ítems que ya están prediseñados y simplemente o predeterminados. Usted simplemente los selecciona y van a aparecer allí dentro de la imagen que va a tener el cliente. Después publicado en la aplicación móvil UBIS. Igualmente al final te comparte un link donde el cliente puede copiar ese link y compartirlo en sus redes sociales para que las personas vayan directamente y observen cuál es la promoción que el mismo tiene pues en ese momento. Próxima lámina. Allí pues nos hace mención de que recordemos que las publicaciones de UBIS se encuentran vinculadas a los anuncios de Global Digital Coop tanto en su vigencia como en su tipo. Cualquier upgrade o extensión de dicho anuncio se verá reflejado aquí. Si el anuncio en GDC se vence, automáticamente la publicación que está en UBIS será eliminada. Por eso es que tenemos que mantener vigente el anuncio de iYellow.com para que se conserve el de UBIS porque están interrelacionados los dos anuncios. Pueden observar ahora, si nos queremos ir directamente a revisar pues la plataforma de UBIS.movil vamos a tener allí toda la información detallada de cuál es la función de cada uno de los beneficios que se ubican allí. Yo entre ellos puedo mencionarle de que es bien importante que vamos a tener acceso en tiempo real a lo que son los descuentos y beneficios de los clientes. Va a formar parte y se va a beneficiar también el cliente de todos los premios y sorteos que se utilizan, que se hacen solo y exclusivamente por utilizar la aplicación móvil. Es bien importante que mantengan informados, o sea que el cliente mantenga informado a sus clientes recibiendo o enviando notificaciones push de las promociones que maneja la empresa. Interesante saber que estamos trabajando con tecnología de punta, donde estamos desarrollando las mejores herramientas y utilizando la geolocalización. Por ejemplo, yo estoy en un radio de dos kilómetros de donde está el comercio. Si esta persona o yo estoy allí y necesito conocer, dependiendo de la categoría del cliente, qué comercio están en el lugar, entro a mi aplicación móvil UBIS, selecciono la categoría que está allí y automáticamente el sistema, a través de la geolocalización de Google Maps, me va a hacer aparecer en el teléfono todos los clientes que están publicados dentro de la aplicación. También tenemos la oportunidad a través de nuestro sistema tecnológico de tener información en los e-books, de tener videos, para que todas las personas interesadas puedan explorar todos los beneficios que podemos obtener a través de esta plataforma de UBIS.móvil. Bien interesante que tengamos claro que nosotros somos una comunidad real donde entre nosotros mismos nos podemos comunicar, podemos obtener opiniones y referencias, podemos compartir fotos, podemos compartir comentarios y opiniones. Ahora bien, vamos con la próxima lámina. En la próxima lámina también pueden observar que a través de Google yo puedo colocar el emulador .ubis.móvil y yo puedo, según el país que coloque allí, la dirección, la ciudad, puedo obtener información de otros países sin necesidad de estar en ellos. Si yo necesito información ahorita de todos los comercios que están publicados en UBIS, que están en Cancún, México, o están en Colombia, Medellín, o están de repente en Brasil, en Río de Janeiro, yo voy a llenar la información que está del lado izquierdo, donde dice cuál es la ciudad, cuál es la dirección exacta, y ahí automáticamente el sistema me lo va a ubicar a través del emulator y voy a poder observar cuáles son los comercios que están publicados. Yo les hablé anteriormente de unos subdirectorios que están allí, el directorio está en términos generales para ver todo lo que se encuentra en esa zona, pero también puedo seleccionarlo de acuerdo a la categoría que yo desee, ya sea de arte y entretenimiento, de automóvil, de belleza, de lo que es la parte de educación, la parte electrónica. Yo puedo ir eligiendo allí la categoría y automáticamente el sistema me va a redirigir a los comercios que están en esa dirección. Si observamos en la próxima lámina, vemos allí que en Venezuela, en Caracas, en la zona de Avenida Casanova, entre calle Coromoto y primera calle de Bellomonte, tenemos allí varios clientes. Está una carnicería, está una tapicería, está una empresa que se dedica a lo que es la parte de deportes acuáticos. Ustedes ven también el Google Mac, que está al lado izquierdo, que por ahí es donde selecciona, o hace la búsqueda Google para ver quiénes están teniendo presencia dentro de esta aplicación móvil. También pueden observar allí otro cliente que está en el rubro de lo que es la parte de hoteles, que está ubicado en el centro de Caracas. Yo coloqué ahí la dirección y él me ubicó directamente a lo que es la presencia que tiene este cliente dentro de la aplicación. Bueno, ahora por último, yo le voy a sugerir a ustedes que vean allí un enlace sugerido, un enlace que los llevará a ustedes a un video que nos va a explicar cuáles son los beneficios, cómo se utiliza esta plataforma y a quién está dirigida. Bien interesante que todos podamos ver este video, porque así, pues, de alguna manera, pues, se nos abre, pues, esa chispa de inquietud, que sabemos, bueno, para qué nosotros vamos a utilizar esta aplicación móvil aquí en esta dirigida. Y que, pues, de alguna manera, cuando monten el anuncio de AIDELO, directamente vayan y utilicen todos los beneficios y todas las fortalezas que tiene el anuncio. ¿Para qué? Bueno, para que el cliente las pueda disfrutar y pueda obtener los beneficios que nosotros le estamos ofreciendo. Un cliente satisfecho, un cliente donde observa que obtiene lo que ellos necesitan, pues, que es atraer público para poder comercializar lo que están ofreciendo, va a ser un cliente, bueno, para toda la vida. Entre las fortalezas que yo les puedo nombrar de la aplicación móvil, sabemos que es una aplicación móvil comercial, que prácticamente se va a manejar como que si fuese tu propia aplicación. Ya todos sabemos lo costoso que es manejar un sistema, mandar a hacer una aplicación propia, ¿no? Aquí la vamos a manejar como que si es de nosotros o es de nosotros. Vamos también a tomar en consideración que va a tener un sistema de mantenimiento gratuito. UBI se va a encargar, pues, a través de la plataforma AIDELO, de hacerle mantenimiento y, pues, no va a tener que pagarle mantenimiento. Un mantenimiento está, pues, muy, muy elevado en relación a los costos y, pues, aquí no va a pagar absolutamente nada. En el tercer punto, pues, también les señalo que va a permitir fidelizar al cliente con sus clientes. ¿A través de qué? A través de lo que llamamos las notificaciones push. Es interesante que conozcan de qué trata las notificaciones push. También hay mucha información en YouTube, pues, para que ustedes pueden verificar qué son notificaciones push, qué son notificaciones en tiempo real, donde el cliente puede enviarle a sus clientes, ejemplo, esta carnicería. Esta carnicería hace una promoción de carnes y todo. Y en ese mismo momento, haciendo, pues, su trabajo de webmaster dentro de su aplicación, pues, va a enviarle toda esa información de esa promoción en tiempo real a todos los clientes que mantienen sus redes sociales. Aparte de esto, pues, nosotros dentro de la aplicación tenemos un chat público y tenemos un chat privado donde podemos compartir información, donde podemos compartir conversaciones, fotografía. El cliente va a tener dentro de la aplicación móvil un acceso directo al Facebook, al Twitter o a la web del cliente. Si la tiene, va a permitir compartir información en sus redes sociales. Entonces, va a tener el mapa de geolocalización y, en resumen, podemos decirle que esto es un producto donde va a tenerlo al alcance de sus dedos, dentro de sus manos, a través de su smartphone. Entonces, bien interesante de que manejen toda esta información, puedan hacer un buen uso de ellas para poder obtener los beneficios. Es todo por el día de hoy. Nos vemos próximamente. Feliz día. Les habló Rosana Matute de GDC.com. Buenas tardes. Hola, 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 hola. ¿Me confirman audio, por favor? Con el número uno, si me escuchan. Eso, muy buen día. Genial. Me parece un poquito más ronca que otros días. Bueno. Estuvo muy clara la información de Rosana. Sí, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Sí, a la hora que terminamos la capacitación, pasamos el video, por favor. Voy a abrir el chat aquí para visualizar. Listo. Genial. Rosana fue muy clara a dar las estrategias de venta de la aplicación, la aplicación móvil de UBIS, para la hora de la venta, normalmente, ¿cómo funcionan las notificaciones? Push. Las lanzas cuando ya creas todo el anuncio, ¿sí? En la parte derecha, en la última parte, donde voy a ver si les comparto pantalla. Un segundito, por favor. Voy a abrir mi página. Un segundo, que me voy a Google Chrome. Esto lo pueden hacer con cualquier directoría que ustedes manejan. ¿Listo? Voy a poner, por favor, con el número tres, si se ve mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Número tres. Genial. Genial. Entonces, vamos a ir, vamos a hacer el ejercicio que hizo Roxana. Voy a ponerle... Perfecto. Por ejemplo, tú vas por aquí... Ah, para mí este de aquí, no, porque este no lo creí yo. Un segundito, un segundito, porque acá tengo varios, varios, varios. Este acá. Listo. Este sí lo creí yo. Sí se ve mi pantalla, ¿sí? Sí se ve mi pantalla. Sí se ve mi pantalla con el número cuatro, por favor. Sí se ve mi pantalla. Sí se está viendo el anuncio desde adentro, ¿sí? Genial. Perfecto. Entonces, contestando la pregunta de las notificaciones Push, simplemente voy hacia la aplicación. Un segundo. Listo. Esto va a depender... Aquí vemos cómo funciona por tipo de anuncio, ¿sí? Ya tengas la directoría que manejes, ¿sí? Esto va a depender de qué... Acá viene muy... Voy a hacer un close up para que ustedes vengan. Las notificaciones cada vez que se puedan hacer. Si tienes un anuncio super, si tienes un anuncio ultra, o si tienes un anuncio pro ad pack, ¿sí? En cualquiera de sus formas puedes generar las notificaciones. Voy a ingresar dentro de la aplicación. ¿Sí? Un segundo. No. No. Ok. Tampoco tienes. Un segundo. Lo tengo acá. Un anuncio que sí lo tengo completo. Un segundo, por favor. Un segundo. Las notificaciones son prácticas para manejarla de manera profesional. Tienen que tener la información muy compleja. Ahora, para mí, ¿cuál es la forma de generar una venta? Generar una venta con... Para mí siempre, UBIS, es el cierre perfecto de mi venta. Yo siempre... Yo la expreso de manera como la cereza del pastel. Es decir, le vendes el anuncio publicitario, y cuando ya está seguro de la compra, o está inseguro, o simplemente no la quiere, igual le mencionas que el anuncio publicitario siempre lleva una aplicación móvil, ¿sí? Y que es totalmente gratuita, adjunto al anuncio que está comprando, ¿sí? Porque esto es un plus adicional. Esto es un... Esto es un... Esto es algo adicional, pero que tiene mucho poder. Hoy en día, las aplicaciones móviles son muy prácticas. Lo dijo Roxana, que lo tenemos en la palma de la mano, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene la opción de manejar una aplicación móvil, es más práctico, ¿sí? Incluso hay personas, lo hago yo también, que creamos en la aplicación a través del celular, ¿sí? Sin tener que llegar al computador, porque es práctico. Y es una información que te ayuda a trabajar por tiempo real, por proximidad. Es decir, si tú me pasó a mí en tiempo real cuando estoy yendo al aeropuerto, siempre me llega una notificación push, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Depende del producto que has vendido, ¿sí? En el caso del super, cada 30 días. En el caso del ultra, cada 7 días o cada 10 días, puedes lanzar una notificación, ¿sí? De acuerdo al momento que es en el que te encuentres. Obviamente, siempre hago el upgrade ofreciéndole al cliente que es una notificación en un anuncio pro ad pack. Tiene muchas ventajas, porque yo lo puedo hacer cada 24 horas. Digamos que hoy es lunes. Yo puedo lanzar, en el caso de un restaurante, por ejemplo, o lanzar el menú del día, ¿listo? Pero el menú del día no se repite al día siguiente, ¿sí? Yo puedo escoger del menú del día un plato especializado o que yo quiero resaltar para el día martes. Entonces, todas las personas que entran al aeropuerto, que están alrededor de mi negocio, de mi restaurante, ellos pueden recibir que hoy martes hay, por ejemplo, churrasco a la parrilla, ¿sí? Con papas fritas, qué sé yo. La foto súper atractiva, súper de buena calidad. Y todas estas notificaciones las puedo hacer desde el anuncio. Aquí les voy a mostrar dónde se puede hacer la notificación. ¿Sí? Desde aquí. Tú eliges, si se ve mi pantalla, sí, si se ve la pantalla donde está la parte de información promocional y el texto que está escrito, por favor, con el número 3. Con el número 3, por favor. Si se ve, genial. Entonces, es ahí donde yo voy a hacer las notificaciones. Y el mismo sistema te va a decir cuál es el que se acomoda a tu realidad. Ya seas un restaurante, si tienes una especialidad del día, si tienes un descuento del día. Todo se va a moldar de acuerdo a tus necesidades o las necesidades del cliente. Entonces, recuerden que a la hora de vender siempre vamos a enfocar la solución de los problemas. Si la gente recibe una o te acepta una cita o te acepta el producto, tú tienes que mostrarle cuáles son el listado de beneficios. Netamente tiene que ser el beneficio. ¿Sí? Porque el beneficio es que todos los que están en el aeropuerto van a recibir de 3 a 10 kilómetros a la redonda tu flyer del menú del día, del churrasco. Digamos, por el ejemplo que acabé de poner. ¿Sí? Entonces, imagínate, tú no tienes que salir a volantear físicamente o tú no tienes que invertir en impresión o no tienes que invertir incluso en el sueldo de una persona para que volantees. El sistema lo hace automático. ¿Cuál es el trabajo del dueño? Decirle a todos, señor, que se descargue la aplicación porque usted es el dueño de la aplicación. El secreto es en la cantidad de descargas. Incluso me ha pasado que la aplicación a veces tiene errores favorables. Vamos a desmembrar que es un error favorable. Por ejemplo, me ha pasado que he ido a otras ciudades, me anclo a UBIS, me llega el volanteo, regreso a mi ciudad, ¿sí? Y el volanteo sigue entrando porque la geolocalización quedó arraigada en la última conexión que hice, ¿sí? Entonces, a eso yo le saco provecho y le digo al cliente, si es que de repente usted un fin de semana se va a una ciudad cercana donde quiere mostrar su producto, ¿sí? Y queda registrado que estuvo en otra ciudad, probablemente le sigan llegando los volanteos, ¿sí? O sea, eso es una ventaja sumamente ventajosa. Trabaja de 3 a 10 kilómetros a la redonda en tiempo real, ¿sí? Por ejemplo, si tú regresas al ejemplo del restaurante, si yo hago un volanteo electrónico, si lanzo, obviamente tengo que estar, o tengo que hacerlo estratégicamente, estudiando mi mercado, haciendo ese volanteo antes de que llegue la hora del almuerzo para que la gente en la foto vea lo atractivo que es un churrasco con papas fritas y que yo pueda llegar a tu negocio, ¿sí? Yo puedo llegar, los clientes, incluso puedes armar promociones como diciendo, digamos, ¿no? Un ejemplo, si somos cinco personas, ¿sí? Y de esas cinco personas, ven con cinco personas y te regalamos una bebida de bienvenida gratis, ¿sí? Eso puede ser, ¡uy, nos da! ¡Genial, vamos a celebrar nuestro viaje! La gente le llama mucho la atención. Eso va a depender al tipo de producto. Hay muchas empresas que me dicen, no, Shirley, yo no necesito volantear mi producto porque mis productos son netamente, no se manejan por promociones. Ok, perfecto. ¿Y le gustaría igual recibir la aplicación móvil para hacer una recordación de marca? ¿Le interesaría eso? Ah, bueno, Shirley, sí, claro. Es como si estuviera pagando espacio por televisión, pero lo va a hacer a través de los celulares. Y todas las personas que estén entre tres y diez kilómetros a la redonda van a recibir esa información. O sea, nunca hagamos, por más que esta parte o por más que la aplicación no se adapte a todos los productos, nosotros mismos como estrategas tenemos que buscar la forma de que la plataforma sirva porque sirva. El negocio está en la cantidad de descargas, ¿sí? En la cantidad de descargas a todo tipo de cliente. Tú no sabes si de repente de tres a diez kilómetros a la redonda haya una empresa de construcción, probablemente acercándonos al ejemplo que vemos en pantalla, ¿sí? De repente dicen, ay, mira, estos señores, estos señores arreglan todo lo que son motores industriales. Interesante. Yo trabajo con gente que hace soldadura, que hace mantenimientos eléctricos, ¿sí? Y me interesa, me interesa el sistema que están trabajando de hacer esta, ¿sí? Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, siempre tienen que asegurarse que la aplicación móvil en sus celulares tenga espacio, ¿sí? Normalmente, la aplicación se adapta a un sistema operativo moderno. Ha actualizado. Siempre entren a la aplicación o entren a Google Play o Play Store, lo que ustedes tengan, el celular que ustedes tengan, y hagan siempre una actualización, ¿sí? Si en caso, si en caso, en algún momento sucediese que en la venta ustedes no pueden mostrar la realidad de la aplicación, nosotros tenemos una página que se llama El Emulador. Voy a dejar de compartir pantalla para compartir mi otra pantalla, por favor, con el número 5, si me están escuchando. Voy a poner aquí Emulator. Segundo, ahorita voy a compartir pantalla. Perfecto. Ahí se está viendo mi pantalla, se ve toda la pantalla roja. Sí, definitivamente, Juan. La aplicación, el push llega de 3 a 10 kilómetros a la redonda, ¿sí? No todos los que tengan la aplicación descargada en el mundo. No, a ellos no. De 3 a 10 kilómetros a la redonda. Por eso es importante hacerle la capacitación a tu cliente cuando vendes el anuncio y le obsequias la aplicación UBIS, le tienes que enseñar a manejar la aplicación de manera que él pueda dominar porque el mismo ejemplo que tú vas a hacer es lo mismo que él va a replicar a sus clientes, cómo se maneja UBIS, ¿no? Cómo es que pongo las notificaciones. Por ejemplo, voy aquí a poner el país, vamos a ponerlo en Venezuela. Una ciudad de Venezuela, por favor. una ciudad, Caracas, vamos a poner Caracas, 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 eso. Listo. Y vamos a poner una dirección como Barco, Barquisimeto, vamos a poner Caracas, y vamos a poner centro, vamos a poner Belomonte, ahí está, Belomonte. 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 Voy a decirle que me lo localice en el mapa, me hace la localización, si se dieron cuenta en la parte derecha ya hace el cambio. Esto sirve cuando de repente el celular del cliente es una baja, es una gama baja, ¿sí? Y de repente o no tiene capacidad en el celular, ¿sí? Esta herramienta, y es más, se te cayó el celular, se te olvidó en tu casa, algo sucedió con el celular y no le puedes mostrar con el celular, se lo puedes mostrar a través de esta herramienta. Esto es un, esto es una herramienta salvavidas. Voy a decirle al sistema que por favor me actualice la ubicación, aquí, en la parte derecha, me dice que me logue, le pongo mi correo, darle mi clave, a la parte derecha, ya comienza a desplegarse, abrir la aplicación, ¿sí? Si sucede esto, simplemente voy al botón azul otra vez para que me dé la ubicación y automáticamente se abre este botón, ¿sí? Este emulador salva vidas, créanme. hay muchas, yo en mi, en mi experiencia he usado el emulador cuando el cliente ha tenido problemas con la aplicación o cuando el celular, a veces, por ejemplo, tiene problemas con, cuando tiene conocimiento, contacto con una, con una, con un, puede ser el momento de conexión, se le cayó la red, me ha servido en ocasiones muy importantes, ¿listo? Entonces, simplemente, cuando tú lanzas la notificación, tú te vas al, al, al nicho donde específicamente lo vendiste y sin estar yo, sin estar en Venezuela, sin estar en Caracas, sin estar en Belomonte, yo puedo ver todo lo que se vendió en esa ciudad. Si salió mi notificación push, ¿sí? Entonces, voy a darle un clic aquí y, voy a visualizar, por ejemplo, qué es lo que hay aquí. ¿Listo? Es importante que tengan bien construidas las, la cantidad de fotos, que son ocho en el caso del Proat Pack, usar las ocho fotos porque esto te ayuda, te beneficia, ¿sí? Estas fotos son las que venden y el contenido que tú vas a generar en la aplicación tiene que ser persuasiva, persuasiva, miren, puede suceder cualquier cosa con la aplicación, pero el emulador es el que te va a solucionar porque te va a decir, señor, en el sistema nos está diciendo que está funcionando perfectamente bien. Bien, probablemente sea su teléfono, su sistema de datos, puede ser el internet, usted sabe, pero para el resto de los clientes quédese tranquilo que sí estamos viendo la publicidad, ¿sí? Y entonces el cliente ¿qué va a sentir? Seguridad. Me pasó cuando fui a una ciudad aquí y el cliente me dice, pero no, no, él se sintió estafado, engañado. Sin embargo, cuando yo le mostré la aplicación, pero señor, estamos viendo la aplicación, pero ¿por qué no me sale a mí? Bueno, el lugar donde él estaba lógicamente había una mala señal porque era como un sótano, ¿sí? Entonces le dije, puede ser la señal, sin embargo, en mi celular sí se veía bien. Igual le mostré en el emulador para que haya un filtro de seguridad, ¿no? No, señor, mire, aquí en el emulador usted siempre entra en el emulador. Le enseñé a manejar el emulador para que viera cómo es que se manejaba y él ya se quedó más tranquilo. El emulador es una herramienta de venta porque da seguridad. Cualquier cosa que pase con tu aplicación, el emulador hace el ejercicio, ¿sí? Pero si nosotros no sabemos manejar el emulador, pues obviamente cualquier problema que se suscite siempre va a reflejarse. La seguridad ante todo. Para mí, como les decía al inicio, es la cereza del pastel. Yo le digo, y hoy tenemos una aplicación propia, es decir, usted puede entrar a la aplicación y mandar las notificaciones o los volanteos en el tiempo que sea necesario. Shirley, pero es que yo no sé construir una frase persuasiva. Venga, señor cliente, yo le enseño cómo llegar a su cliente. Recuerden que nosotros solucionamos problemas, ¿sí? Si tu cliente no está vendiendo, pues le enseño cómo hacerlo, porque yo también soy vendedora, ¿sí? Porque también soy una experta en expresar los productos por internet. Ya lo hace el anuncio publicitario, ¿sí? En la directoría que tú tengas, ¿sí? La aplicación UBIS es para mí es la tecnología Ultimate, ¿sí? lo último, lo más avanzado que existe. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta que de repente no sepan manejar a esta, en esta aplicación? Sí, si pasa eso, Aulio, la seguridad es el emulador, ¿sí? Aquí ya lo puso Arturo, ahí ya lo puso Arturo, voy a replicarlo de nuevo. Es más, normalmente a veces cierro las ventas con la aplicación, ¿sí? A mí me ayuda mucho el cierre de la venta con la aplicación. ¿Sí? En el escritorio del cliente. No entiendo, en el escritorio, me imagino que estás hablando del del computador o en el, ah, ok, en el celular, sí, porque cuando haces la descarga ya queda el logo ahí insertado, trata de ponerlo siempre al inicio para que siempre le recuerde al cliente, ¿no? A veces, yo por ejemplo tengo casi 75, la última es 85 aplicaciones móviles y cada vez que descargo la última aplicación siempre se pone al final, entonces, ¿qué hago yo? Estratégicamente, levanto el logo presionando y lo jalo hasta la primera página para que cuando el cliente aprendas, desbloquee el celular, vea UBIS, ¿sí? Eso lo hago como recordación de marca, como estrategia, ¿sí? Igual cuando vende un anuncio publicitario, le dejo logueado el anuncio, ya sea con el dominio de GDC o con el dominio de iJellow, se lo dejo logueado en el computador para que cada vez que abra el computador salga y recuerde que tiene un anuncio publicitario que puede refrescar. ¿Para que dirige el link de iJellow? A ver, UBIS UBIS tiene acceso para que lo dirija el link de iJellow. No, si lo haces, si lo puedes hacer si es que consideras a la hora de la construcción de los datos del anuncio, consideres el enlace de iJellow. Entonces, desde ahí puede jalarlo como estrategia, ¿sí? Si quieres que salga así. Y los que recuerden que las capacitaciones anteriores ya habíamos hablado de que ahora no te dejan modificar algún tipo de información. Puedes enviar un ticket para que se pueda, para que regreses esa opción, ¿no? De poder poner lo que el cliente desea o lo que a nosotros nos conviene. A mí siempre me ha convenido o a nosotros siempre nos ha convenido como nosotros somos los que construimos UBIS. Yo prefiero siempre que vaya el link del anuncio para hallar un mejor conexión con los anuncios. Y nunca olviden ponerle la estrellita, ¿sí? Aquí, la estrellita de me gusta a una, cada vez que estés por algún lugar donde te salta en un UBIS, un flyer, por ejemplo, como yo estoy acá cerca del aeropuerto, entonces, cada vez que salgo como rumbo al aeropuerto siempre sale un mensajito, un flyer, o salen los barrios que están alrededor, ¿sí? Entonces, sé que la gente, sé que el UBIS está funcionando, ya sea que lo esté manejando la persona que vendió el anuncio o lo esté manejando el mismo cliente. Cuando le enseñas a manejar al mismo cliente, él se encarga de hacer el trabajo y tú te llevas las flores, ¿no? O tú te llevas las estrellas. Esa es la manera más práctica. UBIS tiene acceso para que lo dirija. Oye, bueno, tú lo puedes hacer donde colocas las estrellitas. Aquí, mira, aquí la estrellita, tú, cada vez que tú te llega un UBIS, un volanteo digital, tú le das clic aquí que te gusta, ¿sí? Entonces, la persona que va a recibir el me gusta puede tener contacto contigo, ¿sí? ¿No se ve la pantalla? Qué pena, dime un segundito, qué pena. Voy a compartir pantalla aquí. Aquí. Ahora sí se ve, por favor, con el número 6. Si se ve la pantalla. Genial. Ahora sí, pensé que estaba mirando. Entonces, aquí en esta calificación tú le das me gusta y básicamente lo que hace la estrellita es generar una fidelización, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estás diciendo al cliente, me gusta, me interesa, ¿sí? Me interesa el lugar con lo que yo quiero conectar, ¿sí? Eso ayuda mucho la cantidad de descargas, ¿sí? A donde vayan, tú le dices, ah, pero, por ejemplo, tú le dices a alguien que, por ejemplo, te dice, no, no tengo dinero, no tengo cómo invertir, bueno, listo, descárguese esta aplicación, descárguese esta aplicación o usamos el enlace del sistema freemium, ya sea de tu directoría, aprovecha tu minuto de, como digo yo, tu minuto de brillo, ¿sí? Cuando alguien no tiene dinero y te dice rotundamente que no lo quieres, usa tus enlaces gratuitos y haz crecer tu directoría, ¿sí? Esto ayuda mucho y también puedes decirle, dejar, como no conoces la aplicación UBIS, es una aplicación que te ayuda a hacer volanteos digitales, pruébalo, temporalmente gratuito, no pagues un centavo por esto, descárgatela y ten la experiencia, llámame, cuando entiendas cómo es este proceso, si te gusta, si quisieras publicar, yo te hago un servicio especial, ¿sí? Y lo empatas con un anuncio gratuito y ya estás, ya haces que la gente siga descargando esta aplicación, lo puedes usar en eventos, en eventos, pasas, infórmalos, ¿no? En la aplicación, depende mucho de cómo se pueda vender, pero depende de la estrategia que tú manejes, ¿listo? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Si no hay más preguntas, para mí fue un espectáculo de producto cuando salió la herramienta, fue lo mejor que pudo acoplar la cooperativa, en ese tiempo todavía solamente estaba para los anuncios de hielo, cuando se acopló, esto fue, esto fue como el pincelazo espectacular que lanzó la cooperativa para poder generar una seguridad de producto, ¿no? Que es espectacular. Entras el mismo anuncio, Javier Paniagua, entras al mismo anuncio y es el mismo, ya no tienes que entrar por fuera con el usuario y contraseña, ya lo tienes dentro del anuncio. Sí, 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 siempre, mire, así no te interese la comunidad, lo debe hacer, ¿sí? Para apoyarnos entre todos, esto nos beneficia absolutamente a todos, excelente aportación, Beatriz. es el, el Javier Paniagua, el, para entrar al anuncio es exactamente del mismo, de la misma directoría que manejas a la hora que vas a abrir tú la creación del anuncio, ahí mismo ya te viene UBIS, ¿sí? como lo mostré hace unos minutos por aquí, un segundito, aquí mira, aquí te viene ahora todo adjunto, ¿sí? Entonces ya no es tan complicado que ya ahora tengas que, antes teníamos que entrar a UBIS.movil y crear todo el anuncio, ahora no, ahora el anuncio lo que ha hecho es facilitarse el camino, te ha hecho el puente entre la aplicación y el anuncio, simplemente cliques y complementas la información, ¿listo? Bueno, si ya no hay más preguntas, Solguita, no sé si estás por ahí, dame un segundo, voy a dejar de compartir pantalla, voy a, sí, listo, ya te pongo sonido, dame un segundo, voy a ponerle audio a Olga, a un minuto, listo Olga, ya puedo. Hola, muy buenos días, ¿cómo está esta gente bella de la comunidad de GDC? Quiero ver en el chat cómo está el entusiasmo, cómo está la energía, cómo nos estamos preparando para este sábado, ¿sabes qué va a pasar este sábado? A ver, a ver, aquí tenemos a los directores más especiales que hay dentro de la comunidad, de verdad que yo me siento muy contenta porque gracias a todos los directores en idioma español ya estamos pasando la meta, ya pasamos los 750, estamos más cerca de llegar a la próxima meta, y esos mil que al 12 de septiembre ya tenemos que haber llegado, y veo con mucho agrado cuando a mí me preguntan ¿el equipo español? El equipo español es el mejor. Les cuento que solo en idioma español llevamos más de 530 directorías, un fuerte aplauso para todos ustedes, ustedes sacan cuenta, vamos viendo las directorías que hay y las que hay en español y eso, gracias, gracias a todo el equipo de VPs y a todo el equipo de directores que hacen que esto sea posible, por eso me siento tan feliz con ustedes y sé que día a día ustedes están haciendo que se vaya poniendo ese granito de arena para llegar a los mil, así que felicitaciones a todo el equipo de idioma español, orgullosa de trabajar con ustedes, muy complacida, y por eso quiero rapidito porque voy entrando en una reunión me están llamando, decirles que se preparen para este sábado 29 de agosto que tenemos nuestro full day y les voy a decir algo y se los voy a adelantar, primicia, primicia, para los que estén aquí van a haber premios por participar, van a haber premios a los VPs, a ver, los VPs que están aquí, a ver, VPs con el número 3, a ver los VPs, los VPs en sala, a ver, a ver cuántos hay, uy, qué bueno, qué bueno los VPs, bueno, si usted, si usted VP el día del full day está ahí con su nuevo prospecto director, con su nuevo prospecto director, con su invitado y se cierra ese día, esa directoría, van a ganar premios, adivinen qué van a ganar, adivinen qué van a ganar, rapidito que me tengo que ir, estoy retrasada, sí, van a ganar YTC, van a ganar dinero en YTC, cuánto se los vamos a pasar el día, entre esta, hoy y mañana, deberíamos estar ya pasando la comunicación, también tenemos premios para el mejor VP, premios para los mejores VPs, los mejores, no el mejor, para los mejores VPs en directorías ejecutivas, premios para directores que hayan dado más altas de directorías de ciudad, vamos a dar premios para el director que se active ese día de programación, los códigos de programación de AmaWebs, así que bueno, tenemos muchas cosas, muchas cosas, ya, es todo, hay muchas cosas más, pero es lo que tengo aquí adelantado, así que estamos trabajando sobre eso, un fuerte abrazo para todos ustedes, promuevan, promuevan, no inviten, promuevan, promuevan este evento porque todos vamos a llegar a la meta de los 500 participantes en ese evento, sí, se comprometen con eso, 500, 500, 500, hay más de 200 VPs, aproximadamente 220 VPs que cada uno lleve dos, se podrá imaginar que vamos a reventar la sala, la vamos a sacar del estadio y vamos a poder entregar muchos premios, así que si quieres ganarte esos premios en YTC que son, no son cualquier YTC, ok, para que el que esté ahí pensando, ay sí, cualquier 3 YTC o 20 dólares en YTC, así que vamos a pensar en grande, pensar en positivo y nos vemos el sábado.